Estamos de vuelta en un show con Tuti, llegando al final de este programa y de verdad no me alcanza el tiempo para reconocer y destacar a tantos guatemaltecos. Le pido favor a usted que a través de las redes sociales mencione, comparta, diga, reconozca a esos guatemaltecos que este 2014 hicieron un trabajo extraordinario. En diferentes ramas, porque ya ve usted que aquí tocamos algunas cuantas y se han hecho las cosas bien y esto nos ayuda, nos hace enfocarnos en esas cosas buenas, grandes que tenemos en el país, personas, por supuesto, grandes proyectos que el 2015 tiene que seguirse desarrollando, que tienen que salir muchos más que el actuar de nuestro país ante todo el mundo y ante nosotros, por supuesto, principalmente, debe ser mejor cada día. Y eso depende de que nosotros nos comprometamos en nuestra vida, en nuestro círculo primario, en nuestro metro cuadrado, a hacer las cosas bien, a hacerlo con pasión, a ponerle ganas, a poner la mejor energía que todos tenemos. Este año fue muy especial también en los deportes, muchos deportistas destacados y queremos destacar para empezar este bloque a uno de ellos que está fuera de Guatemala y por eso le dedicamos esta pequeña cápsula a Marco Papa. Marco Papa es un futbolista guatemalteco que es una de las figuras del Sounder Seattle de la MLS. Se le consideró como el mejor latino y ha sido goleador de la bicolor y de la recién finalizada Copa Centroamericana con cuatro tantos. También fue considerado el mejor jugador del torneo y ganó con su equipo la Copa Lammar Hunt. Y recientemente, hace unas semanas, recién acaban de finalizar los juegos, o se dieron más bien, los juegos en Veracruz 2014, Juegos Centroamericanos y del Caribe, donde Guatemala hizo un papel extraordinario y me da mucho gusto presentarles a ustedes a algunos de nuestros medallistas, están aquí conmigo, Jimena Diegues de Pentatlón Moderno. ¿Cómo estás, Jimena? Súper, gracias. Felicitaciones. A ver, muestra la medalla, muestra. ¡Qué medallona! ¡Qué linda! Muchas felicitaciones. Gracias, gracias. ¿Feliz? Sí, súper feliz. Viviendo un sueño, la verdad. ¡Qué lindo! Me da mucho, mucho gusto. También les quiero presentar siempre en Pentatlón Moderno a Sofía Hernández. Bienvenida, Sofía. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Mucho gusto. ¿Contenta? Sí, muy contenta. ¡Qué bárbaras! De verdad, qué emoción tenerlos aquí. Les quiero también presentar a Jorge Vega, de gimnasia. Jorge, felicitaciones. Gracias. A ver, ¿y ahí qué trae? Dos, dos de las medallas. Oro y bronce. Gracias. ¿Contento? ¿Satisfecho? Sí, bastante. ¡Qué bueno! Me da mucho gusto. Vamos a hablar poquito a poco con ellos. Y también Alejandro Padilla, de ciclismo. Bienvenido nuevamente, Alejandro. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Contento de estar aquí. ¡Qué felicidad! Ahora sí estoy contento. ¿Verdad que sí? ¿Algo traía ahí? Yo lo dije. Algo traía. Te dimos la patadita de buena suerte, ¿o no? Sí, la verdad sí. Gracias, Ale, por estar con nosotros. Ellos son algunos de muchos medallistas que regresaron a Guatemala orgullosos de su actuación y dejándonos un sabor tan rico a todos los guatemaltecos de orgullo, de nacionalismo. Queremos destacar también a todos los medallistas de oro en esta cápsula y agradecerles por su buen trabajo. Los Juegos de Veracruz han dejado una huella imborrable en nuestros atletas. Con una sobresaliente actuación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, nuestro país finalizó las justas de la región en la séptima posición del medallero general, con 15 de oro, 19 de plata y 43 de bronce para un total de 77 medallas. Nuestros medallistas guatemaltecos merecen todo nuestro reconocimiento por el esfuerzo, dedicación, disciplina y talento. Bueno, de regreso al estudio, aquí con mis cuatro medallistas de oro que invitamos hoy. De verdad, muchas gracias por esto. ¿Ustedes son conscientes, Jimena, de lo que provocan en Guatemala cuando hacen algo como lo que hicieron? No, pues la verdad, con Sofi ni nos la creíamos ese día y creo que nosotros empezamos viviendo nuestro sueño y al recibir, porque fue inmediato, ¿verdad? Nomás ganamos, llegamos al hotel y todo mundo, ¿verdad? No solo la sede de Jalapa estaba re feliz y cuando venimos y nos dimos cuenta de lo que se causa no solo en nuestras familias, ¿verdad? Sino en el pueblo de Guatemala es increíble, la verdad que uno no hay palabras porque no es un triunfo personal, ni como parejas, ni para la asociación de Pentatrón, sino que es para toda Guatemala. Entonces, creo que no hay palabras para describir lo que es darle un orgullo a toda una población, ¿verdad? Sí, definitivamente. Y en el momento en el que estás tú compitiendo, Sofi, seguramente estás concentrada en otra cosa, no estás pensando en Guatemala, en todos los guatemaltecos, en quién estás siguiendo la transmisión, etc. ¿En qué piensas en ese momento? ¿En qué estabas tú concentrada? Pues en ese momento lo único que Jimena y yo queríamos era disfrutar la competencia. Ya habíamos entrenado duro, ya habíamos hecho todo el trabajo. ¿Desde cuándo estaban ustedes entrenando? Todo el año entrenamos para esta competencia, entonces lo único que queríamos era disfrutarlo, hacerlo mejor y esperar el mejor resultado. ¿Ves que a veces uno tiene como una idea de en qué nivel estamos, cómo nos va a ir, cómo se evaluaban ustedes cuando empezó los juegos? Creo que uno siempre tiene el sueño de llegar al podio y llegar a lo más alto, ¿verdad? Pero siempre está la idea del ser realista, ¿verdad? Pero creo que con Sofi entramos con una mentalidad de, bueno, porque ya habíamos competido en la individual y ahorita que teníamos la oportunidad de estar en el relevo fue, bueno, disfrutémonos, la verdad. Y conforme iban pasando las disciplinas, nos fuimos dando cuenta que íbamos súper, ¿verdad? Entonces cuando ya nos vimos en la última etapa que era el combinado fue, ok, vamos a pelear por lo mejor, ¿verdad? No hay por qué conformarnos con una plata o un bronce cuando puede ser un oro y fue cuando ahí se dio, la verdad. ¡Qué maravilla! ¿Qué se siente cuando ya hacen la premiación y dicen Guatemala y ves tu bandera y tienes que subir al primer peldaño del podio? ¿Qué se siente? Pues la verdad se siente un orgullo increíble. No puedo escribir lo que se sintió. Con Jimena dijimos no queremos llorar, pero no pudimos evitar el oír tu himno nacional en un país que no es Guatemala. Y haber tú puesto a Guatemala en lo más alto del podio me es increíble. ¡Qué lindo! Muchas gracias porque a pesar de que hay muchos deportes que a lo mejor no son los más famosos, se está haciendo, se actuó de una manera extraordinaria y esto es también gracias a ustedes, chicas. Así que muchas felicitaciones. ¡Qué alegría, de verdad! ¡Qué orgullo para Guatemala! Y que sigan, que sigan los triunfos. Ahora, ¿qué viene de las Olimpiadas? Nuestra competencia más próxima, tenemos Copas del Mundo, ¿verdad? Que son bien importantes, pero creo que este año va más enfocado a Panamericanos. Es en Toronto 2015, que es como que el chance más cercano que tenemos a los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Ya que las primeras cinco plazas van directos a Juegos Olímpicos, que es Río 2016 y creo que sería un buen chance, ¿verdad? Para el Pentatron lograr estar ahí, entonces. ¡Qué maravilla! Chicas, sigan, por favor, cultivando la disciplina, el esfuerzo, el buen desempeño porque seguramente la cosecha vendrá pronto. Muchas felicidades. Gracias. Bueno, quiero hablar con los chicos ahora. A ver, cuéntame, Jorge, ¿desde hace cuánto estás tú en gimnasia? ¿Cómo te evalúas tú en este desempeño? Pues empecé hace diez años. Ajá. ¿Cuántos años tienes ahora? Diecinueve. Diecinueve, muy bien. Y pues ha sido, desde que empecé a trabajar muy fuerte, realmente nunca pensé que fuera a llegar tan lejos y ahora que ya estoy aquí, sé que las metas fueron demasiadas cortas y pues quiero llegar a Juegos Olímpicos y no solo a Río 2016, sino a Tokio 2020 y al que venga también. ¡Guau! Muy bien. Y para eso pues es un trabajito bastante duro. ¿Cuánto entrenas tú? De seis a siete horas al día. Al día. Divido en dos jornadas, una en la mañana y otra en la tarde. ¡Guau! Es que es muy sacrificado esto, ¿ah? Sí, bastante. Y eso es lo que no vemos muchas veces. ¿Cómo evaluaste a tu competencia? ¿Cuándo llegaste y ves que como que uno medio se sondea, ve cómo está el nivel? Pues ya conocía a muchos de los competidores y cada vez que me enfrentaba a ellos era una diferencia enorme de nivel porque ellos siempre son muy fuertes, tanto Cuba como Colombia, que son los que yo considero más fuertes. Pero veníamos entrenando muy fuerte y realmente veníamos del campeonato mundial de China y del campeonato panamericano donde los resultados fueron muy buenos. Y sabía que podía pelear dos finales y ya estando en los finales avanzamos hasta pelear las medallas. Jorge, muchas felicitaciones, de verdad. Gracias por este desempeño maravilloso, por esa alegría que nos das extra en la gimnasia. Hacen que su disciplina también empiece a sonar más, ¿cierto? Hay quienes atrás empiezan a marcar el paso y hay muchos más que lo siguen y eso es maravilloso. A ver, hablemos un poquito contigo, Alejandro. ¿Cómo te fue? A ver, cuéntame, ¿qué pasó? Pues ahí lo inesperado. ¡Qué pesimista! ¿No? ¿Qué va? No, hombre, no, no. La verdad fue como un par de semanas antes comencé a pensar que se podía y esa prueba tiene un poquito de suerte también en el sentido de que a veces uno puede ser más fuerte y lo dejan fuera y a veces uno puede tal vez no estar tan fuerte y subirse al podio, ¿verdad? Pero mi estrategia fue súper arriesgada. La verdad, la manera en que yo la gané sí fue o llegaba primero o chao. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a la hora de que uno va adelante va haciendo mucho más desgaste que los demás y atrás todos vienen, o sea, como que si se hubieran puesto de acuerdo y entre todos alcanzarme, lo que pasa es que para que eso pase... Tienen que trabajar en equipo todos. Y juegan arriesgándose ellos sus propias plazas también, entonces, ¿quién va? Entonces, mientras ellos están jugando el Karen Mouse, el gato y el ratón, ahí yo como que abriendo adelante, ya cuando probaron, ya no llegaron, pero contento. ¿Y a qué se debió esta nueva estrategia? ¿Tú ya habías planeado o en el momento lo sentiste? Yo iba con todo, yo iba a lo loco. Yo ahí me subí y estaban ahí, Pentatlón Moderno, estaba ahí ese día, y dije, no, aquí hoy no hago el ridículo, yo me subí y chao. Me dejé ir con ti, ya lo habíamos hablado con Omar. Jugársela al sprint, hay mucho riesgo también de caerse. En efecto, hubo caída en la última vuelta, si me las jugaba, esperaba, les vio, tengo, me considero muy bueno en el sprint, me la podía jugar en el sprint, pero, 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 no, 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 arriesgado. Todo, nada, como que fuera blackjack, ahí tiré, le metí todo y salió y muy contento y todos, ahí está, está lleno, feliz. ¿Y qué pasó en el momento ya cuando ves que ganaste, cuando te dicen Guatemala? Hasta que me subí al podio, me di cuenta que era yo y como, como hablaban aquí, es impresionante lo que se siente, escuchar el himno y ver la bandera, ay, yo solo me reía, puro tontito ahí. ¿Cómo no? ¿Y el regreso a Guatemala? Feliz, ya hemos celebrado un poquito ya, ya cambiamos la disciplina, ¿verdad? Para todo hay que tener equilibrio. Qué bárbaro, no, muchas felicidades para ti también, qué alegría, de verdad, que en tantas y diferentes disciplinas nos haya ido tan bien y reconozcamos también su, su trabajo, su dedicación, su disciplina, porque requiere de mucho eso y ustedes la tienen. Chicos, gracias, en nombre de Guatemala, de verdad, por eso que han hecho, por nuestro país, por levantarnos los ánimos de esta manera tan bonita y ojalá sigan los triunfos para el año entrante, para el que venga y para el que venga y para el que venga y ojalá este ejemplo, y ustedes hoy ponen, también habrá brecha para muchos más deportistas y que podamos creer mucho más en nuestra gente y en nuestros deportistas como en muchas otras ramas en Guatemala. Gracias nuevamente, muchos éxitos, bendiciones, gracias por lo que hacen. Y gracias también a todas las personas que hoy han estado aquí con nosotros. Son un orgullo para Guatemala, es un orgullo para nosotros saber que hay gente que en tantas cosas diferentes hacen bien su trabajo y es una invitación para que el año que viene podamos cada uno comprometernos con nosotros mismos, con nuestras pasiones, con nuestros talentos, a ponerlo al servicio de la humanidad, de Guatemala, de nuestro país, pero de la humanidad entera también. Gracias por su sintonía, ojalá haya disfrutado este programa. Gracias a todos los que hoy no pudimos mencionar en este programa, pero que también ha hecho un esfuerzo y un trabajo maravilloso en este 2014 que los convierte en guatemaltecos destacados del 2014. Beso grande y hasta la próxima. Guatevisión presentó Guatevisión 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 Guatevisión